La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sianamiento de México impartió en Tlaxcala un curso sobre el adecuado uso y tratamiento del agua, dirigido a representantes de nueve municipios. El Coordinador General de Ecología, Efraín Flores Hernández, destacó la importancia de que los sistemas de agua potable municipales logren eficientar la energía y optimizar los recursos financieros y humanos. Que de alguna manera pudieran beneficiar a los organismos operadores. El tema que ustedes están tratando para, de alguna manera, eficientar la energía en el sistema de agua es muy importante. Uno de los propósitos que la NEA se está trabajando es el alto costo energético en los pozos de agua potable. Otro de los temas que abordaron fueron cómo transformar la energía en el trabajo de bombeo, cómo cuantificar las pérdidas y cómo mejorar las instalaciones eléctricas. Además, conocieron los requerimientos para desarrollar proyectos de eficiencia energética en un organismo operador. Entonces, creo que la tendencia debe de ser esa, que los municipios tengan sus organismos operadores para que también puedan allegarse de algunos recursos y beneficios y que ojalá lo pudieran ir platicando con sus presidentes municipales de la importancia que tiene este tema para los municipios y, sobre todo, para poder aterrizar recursos. Este curso, que concluyó el pasado 12 de septiembre, fue parte de una serie de actualizaciones que promueven las Comisiones Estatal y Nacional del Agua. Ahora Noticias Belén Rodríguez.